Pura Chile Un día se topó con la libreta de la muerte Al principio pensó que era una broma de mal gusto Pero descubrió que su poder era real Podía eliminar personas tan solo escribir un nombre Su primera víctima fue un criminal cualquiera De quien no sentiría ningún tipo de remordimiento Like estaba más impresionado del poder que adquirió Luego considera eliminar a los bullies de su aula de clase Mas no lo hace para evitar sospechas Pero desde aquí notamos una actitud narcisista Cualquier persona que no esté a su nivel moral y ético Sencillamente debería ser eliminado de la faz de la tierra Fue así como eliminó sin titubeos a un acosador Una víctima que no se merecía la pena de muerte Mas el mismo personaje se convenció De que lo que hizo estuvo bien El mundo está podrido y debe ser él quien lo limpie Bajo delirios de grandeza Like decide convertirse en el nuevo dios del nuevo mundo La pregunta es por qué tomarse tantas molestias Y el mismo personaje responde que lo hace Porque sencillamente estaba aburrido Parece poco pero esa es la mentalidad De los peores asesinos seriales de la historia Solo que a la Yagami bajo el pseudónimo de Kira Lo idolatran La obra es inteligente puesto que plantea el dilema moral Si está bien eliminar criminales El colectivo común cree que sería lo mejor Y por ello la decisión de Kira Sus creencias y su arrogancia Se ven más que fortalecidos Sin embargo la realidad es que la Yagami Es solo un niño al que no le gusta perder El supuesto dios del nuevo mundo Cayó redondito ante la primera provocación de L Eliminó a un presunto inocente Sin considerar que delataría sus modos operandi Y su ubicación Y como todo mente infantil Se desquitó de L Manipulando criminales para enviarle un mensaje burlón Luego se ensañó con criminales De la región Kanto de Japón Para prácticamente decir Si estoy en Japón y que harás al respecto Por si fuera poco Eliminó inocentes Como los 12 agentes del FBI En especial Ray Pembert De quien no tenía que hacer nada El agente dejaría de seguirlo para mañana Mas Kira debía enviar un mensaje a L Si o si En definitiva la Yagami es malvado Como Kira estaría dispuesto a sacrificar No solo su alma Sino a su propia familia El doctor Sugumi Ova Señala que en esta historia No hay buenos o malos Mas las pruebas señalan todo lo contrario La Yagami Se burló de Naomi Misura Tras manipularla a su antojo Luego pensó en eliminar a Misamane Una vez elimina a L Y para colmo de males Eliminó a su exnovia Kiyomitakara Sin ningún tipo de remordimiento Si eso no es el malvado No sé qué es Y es que para el personaje La palabra derrota No existe en el diccionario Cuando L lo confronta Cara a cara Se vuelve loco Hasta Shinigami Rook Nota una perturbación En la personalidad de Lai Ante una derrota Eso da hincapié Que no se deje ganar En un partido de tenis Y en la escena del café Prácticamente le dice a L Si soy Kira Pero como lo vas a probar Son actitudes propias De una persona arrogante Que no admite una derrota Aparte Su padre Soichiro Yagami Advirtió que Quien obtenga el poder De la libreta Está maldito Luego El mismo Rook señala Que ser perseguido Por un Shinigami Solo trae mala suerte Y desgracias Pero Lai Pensaba ser la sección A la regla El no estaba maldito Al contrario Nunca fue tan feliz Es decir Genuinamente Lai Yagami Disfrutaba Manipular Y eliminar personas Sean buenas O malas Menudo personaje De cojones El doctor Soichiro Yagami También señala Que Lai Yagami Hubiese tenido Una vida tranquila Normal Si no se hubiese topado Con la libreta De la muerte Eso parcialmente Se demuestra Cuando Lai Renuncia a ella Pero aquí viene Otra contradicción En el manga Hay paneles Donde Lai Está a punto De descubrir Que es Kira Pero por cuestiones Netamente de guion Decide no decirle Nada a nadie Sobre todo Que conoció en persona A Naomi Misura De haberlo hecho El caso estaría resuelto Por este tipo de cosas Es que se da a entender De que Lai Yagami No es tan inteligente Como lo pintan Un desliz del autor Que el anime corrige Toma la decisión correcta De eliminar parcialmente Sus paneles Y solo poner lo justo Y necesario Así que No podemos tomar Las afirmaciones del autor Como hechos verídicos En la mayoría de veces Es el lector Quien toma la decisión De creer o no Por ejemplo El manga 74 Se titula Excelente actuación Dejando en la ambigüedad Si Lai Yagami Lamentó la muerte De su padre O solo estaba fingiendo Yo diría que sí En todo caso Al final Lai derrota a L Y a mi gusto Lo hizo con trampa Por no decirle guionazo Que Ryuk escriba Nuevas reglas Con tinta que no existe En este mundo A cambio de manzanas Es inverosímil Pero al menos Se demostró una vez más Que Lai es un grandísimo actor Fingió terror Cuando estaba realmente feliz De haber ganado Y a partir de aquí El público en general Está de acuerdo Que la serie Sufre un bajón De calidad impresionante Lo cual es irónico Ya que la popularidad De Kira en el anime Iba en aumento Más o menos Un 70% De aprobación mundial Hasta el gobierno De los Estados Unidos De América Se rinde ante él Por ello No se entiende Como Kira Accede a intercambiar La libreta A cambio de la vida De Sayu Sabemos que es su hermana Pero acabo de demostrar Que Lai sacrificaría Su alma Y su propia familia Con tal de vencer El Kira que conozco Jamás le entregaría La libreta a criminales El Kira que conozco Si sacrificaría Su hermana El Kira que conozco Si manipularía Su padre Hasta la muerte El Kira que conozco Si eliminaría A Kiyomi Takara El Kira que conozco Si accedería Al reto de NIR Para luego eliminarlos A todos Por ello Sobre todas las cosas El Kira que conozco Ordenaría A Teru Mikami Probar la libreta Antes de llevarla Al hangar Por si las moscas Y es que es hasta Un poco gracioso Que Lai Yagami Menosprecian ir Por no comprobar La autenticidad De la libreta Cuando precisamente Ese fue su error En fin La derrota de Kira Está más o menos Justificado Concluyo Que las acciones De Kira Definitivamente Estuvieron mal No hizo justicia Entre comillas Por un bien común Lo hizo porque Sencillamente Estaba aburrido Este era un juego Del que tenía que salir Victorioso si o si Así tuviera que sacrificar Inocente Su alma Y hasta su propia familia Un asesino serial Como este No puede ser Idolatrado Bajo ningún concepto Eliminar criminales Siempre será un tema Controversial Más pienso que deben Pagar sus crímenes En vida Y el autor Es más o menos Claros en ese asunto Ante los ojos De la muerte Todos somos iguales Por ello No existe Ni el cielo Ni el infierno Todos formaremos Parte de la nada Al menos Así es como lo piensa Sugumi Ova Pero esas son las apreciaciones De su amargado favorito Así que dime tú ¿Qué piensas del personaje De Light Yagami? ¿Tomarías el poder De la libreta O renunciarías a ella? Como siempre Sus opiniones En la caja de comentarios Pero no me quiero Inocionar sin recordarle Que ya terminamos Con el análisis De Deck Note Y es exclusivo Para mí mismo Al canal Clique en botón Unirse Para más información De hecho lo cual Me despido Chao chao Bye bye QDC Ya en el amor Y en la guerra Adiós 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 Gracias por ver el video.